La Policía Nacional apresó en flagrante delito en Santo Domingo Este a 3 de 7 miembros de una peligrosa banda de delincuentes que se dedicaba a secuestrar cazacambistas a mano armada para posteriormente despojarlos de elevadas sumas de dinero. Los detenidos vestían uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y portaban armas de distintos tipos y calibres. En otro caso, el Ministerio Público de la provincia Hermanas Mirabal informó que apelará a la decisión de un tribunal que condenó a 14 años de prisión a un hombre que en 2019 mató a otro durante una riña en el municipio Villatapia. Tras recibir la notificación de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, la Fiscalía puntualizó que recurrirá a la decisión debido a que la pena no se corresponde con la gravedad del hecho. Y fuera del país, varias personas han muerto este jueves en la ciudad afgana de Asadabab, donde talibanes abrieron fuego contra manifestantes que hondeaban banderas nacionales durante una protesta que coincidió con el Día de la Independencia en el país, informa Reuters, citando testigos presenciales. De momento se desconoce si las personas perdieron la vida por los disparos o las estampidas provocadas por el incidente. Amplie estas y otras noticias accediendo a nuestro portal www.n.com.do